No sé qué cosa rara le estaba pasando a mi computadora, que cada que veía videos en HD, de repente, se desconectaba de la red. Se congelaba toda la computadora y tenía que darle botonazo para apagarla y volver a prenderla. Buscando en varias páginas, me encontré con esta maravillosa aplicación gratuita que me ayudó a actualizar todos los drivers, lo que solucionó mi problema. Y eso fue hace años, ya que desde entonces es el programa que utilizo con las computadoras que me llegan para reparar. Te voy a mostrar un tip especial al final del video, así que quédate hasta el final. Aquí arriba te dejo un video de un programa buenísimo para acelerar tu computadora. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de tecnología. En este video les voy a mostrar este programa gratuito y súper completo con el que pueden actualizar sus drivers. Aprovecho para comentarles que se suscriban a mi canal. Es muy importante que actualicen todos sus drivers para que su computadora funcione correctamente. Abrimos el programa y le damos clic en analizar. Me muestra todos estos controladores desactualizados. Todos estos que dice actualizar están desactualizados. Tiene también una versión Pro donde pueden actualizar otros controladores. La verdad no es necesario contratar la versión Pro. Les voy a mostrar cómo se hace. Le damos a actualizar. Nos va a pedir primero que va a hacer una copia de un punto de restauración por si llega a suceder alguna cuestión en su computadora. Nos esperamos tantito a que termine de hacer el punto de restauración. Aquí ya está instalando uno de los controladores. Como es versión gratuita, no nos permite poner el botón actualizar ahora que se actualicen todos. Eso es para la versión Pro. Ahorita lo podemos hacer uno por uno. Este mensaje que no lo vuelvo a mostrar. Y descarga primero el controlador y después lo instala. La verdad es un proceso muy rápido y el programa es una maravilla. Si te gustó el video, dale like y compártelo. El programa se llama Driver Booster. Lo puedes buscar en Google. Es totalmente gratuito. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Así que lo prometido es deuda. El tip especial que te quiero mostrar es cómo instalar el programa sin que se te instalen cosas adicionales. Cuando vayan a instalar el programa ahorita les van a aparecer que va a instalar cosas adicionales. Miren aquí. A esto yo les recomiendo que le quiten ese clic. Le den en instalar. Y aquí otra vez les está mostrando más programas que no necesitan. Nada más darle no gracias. Como es un programa gratuito también instala otras cosas. Ya le dan próximo y ya se va a empezar a instalar. Pero nada más este programa. No los programas adicionales que esos pueden alentar su computadora. Y no les recomiendo que los instale. Si tienes alguna pregunta no dudes en dejar un comentario. Y nada. No olvides de suscribirte a mi canal para más contenido de tecnología. y y ¡Suscríbete!